Hola, soy Selena El Campo de Oro 94.9 y estas son las 3 de la semana. El 2016 definitivamente ha sido un muy buen año para los fanáticos de la música, con presentaciones en vivo de Madonna, Iron Maiden, Rolling Stones, quedan pendientes todavía Simple Red, el reencuentro de parte de la alineación original de Guns N' Roses, Coldplay y en esta semana también se dio a conocer que Tom York y compañía regresarán a nuestro país el próximo 3 y 4 de octubre. Así es, esta semana se confirmó la presencia de Radiohead en México, en lo que será también su gira mundial después de 4 años de ausencia en los escenarios. Algo que ha llamado mucho la atención en esta semana por parte de los fanáticos de Nirvana y de Kurt Cobain es la revelación de las fotos del arma con el que Kurt Cobain se quitó la vida en aquel trágico mes de abril de 1994. La policía de Seattle aún no ha emitido ningún comunicado oficial de por qué las fotografías fueron reveladas al público en esta semana. En octubre de 1971, Pink Floyd filmaba una ocasión sin público en el anfiteatro romano de Pompeya. La película se convirtió en una de las más famosas de la historia del rock. 45 años después, David Gilmour regresará a ofrecer un nuevo concierto, esta vez con público el próximo 7 y 8 de julio del 2016. Soy Silenio Campo, escúchame de lunes a viernes en piso 94.9, 9 de la mañana y 3 de la tarde.